El orden de mesa tiene el nuevo tiempo de la Fundación Casa Rural, es un honor para la Casa Rural. Decirles que, se lo voy a decir hoy, que vamos a seguir apuntando aún más a la Fundación Casa Rural, porque creo que están haciendo un... pues están llevando un grupo de binarios por todo el país y por todo el mundo, y la Fundación Casa Rural le va a decir que solamente eso, muchísimas gracias a todos, y que cuenten con la Casa Rural.